Buen día partidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos con el día 2 de la guerra de clanes, si ya vieron. En ese día 1, como la guerra estuvo bastante interesante, pero ¿qué pasa? Que ahora, en el día 2, nos vamos a enfrentar al clan que quedó en el puesto 1 en la primera batida de guerras. En el primer día, ya este clan se posicionó en el primer lugar y nos ha tocado con él en el día 2, pero no se preocupen que nuestro clan viene con todo. Es que lo vamos a romper. Ellos empezaron a tope, atacando de una vez, como pudieron ver, y vamos a ver ahora en el inicio de guerra. O sea, aquí están los rivales, aquí están la aldea, como vamos a ver, tienen superioridad de ayuntamientos. Como podemos ver aquí, ya están atacando a tope. Vamos a ver, el clan rival, van de primero un clan nivel 18 y vemos que ya desde arriba empiezan a tener ventajas contra nuestros TH, TH15 contra TH14, TH16 contra TH14, TH15 contra TH14. Así no estén afuglas, así están denigrantes para atacar, usan potenciadores y ya está. Pueden tener un monolito de defensa y va a ser superior a nosotros. Hasta abajo, como podemos ver al día 24, un TH13 contra un TH11 es la diferencia. Y ya los últimos tres THs es que ya se igualan, pero tranquilos, tranquilos, que nosotros vamos con toda, perras, pero con toda. Nuestros guerreros comenzaban a fallar como nunca antes, lo cual no nos podíamos permitir, y mucho menos contra este clan, con el que posiblemente íbamos a estar peleando ese puesto número uno para lograr el ascenso. Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 toda la masa la masa de todo el ejército que llega ahora en el máximo objetivo el prioritario el th que cae evita por ahí ese daño explosivo pero el veneno que se apodera de ese yeti que cae de esta manera instantánea en estos momentos tenemos la luchadora por ahí cuidado que está enfrentando este cañón ha caído el cañón un teclito por ahí vamos luchadora que puedes incursiona por aquí los murciélagos que empieza a congelar la torre de magos con esa congelación congelada de manera instantánea cuidado que esta torre de mago le está haciendo bastante daño no tiene más congelaciones así que tocó que esos murciélagos la destruyeran con el bufo que le estaba dando el sentinela y no queda más defensa que este tesla que va a caer en manos de esos murciélagos que buen ataque señores menos mal menos mal sobrevivieron esos murciélagos y vamos a rogar que no salga una bomba aérea y los pulverice en contados segundos pero no no va a ser así hay que rogar hay que echarlo en la bendición pero mira la vida que tiene estos almacenes pero la vida que tienen estos almacenes no le hacen casi daño los murciélagos y esto me preocupa para el tiempo porque queda un montón de ellos cinco almacenes en pie por acá abajo viene el rey con una arquerita y ese sentinela intentando tumbar por acá lo van a tumbar más rápido creo que viene hasta un peca por la parte de abajo lo que me preocupa ahora mismo es la parte de arriba porque estos almacenes son inmortales tienen una cantidad absurda de vida y los murciélagos hacen lo que pueden no tienen nada de daño menos mal también hay un montón de murciélagos ahora van acercándose por ahí lentamente los héroes con este peca para ayudar un poco para eliminar esto rápido queda el último almacenes pie ahora sólo quedan extractores ahora me ilusionó más ahora me ilusionó más que lo tiene ahí llega llegan las tres estrellas por parte de black para ir haciendo el cierre de la guerra un cierre como lo esperábamos llegando con tres estrellas para poder remontar la guerra y vean esto vean cómo está la guerra y ahora la guerra con tan sólo un minuto para que finalice va empatada 65 a 65 estrellas pero nos quedan dos ataques uno de ellos no va a poder atacar ya nos informó que mala suerte sólo está en pie y las esperanzas están puestas en este ataque de blad blad 2.0 pues que lo anterior fue la punto 4 4.0 así que dejamos el mensaje blad en ti confío vamos con todo mientras tanto se viene blad con su spam de dragones y muy monta dragones señores por la parte de arriba vemos ese fan el que está metiendo con el rey limpiando un poco mientras por la zona de las seis se viene con todo el spam de dragones vamos a ver que viene acompañado de la furia constante que le aporta esa pasiva del sentinela y va al blindar va con todo camino al objetivo y el ayuntamiento para asegurar esa estrella que nos pueda dar la victoria la inmortalidad lo acompaña y cae por ahí caen las invisibilidades dos pronaciones la furia para poder llevarse ese ayuntamiento en el timing perfecto mientras el monolito está atacando por ahí lo veo pero cae y cae el ayuntamiento este caso es la presión que nos va a rarar y cae 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 y cae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!